Hola que tal amigos espero que estén muy bien y bueno en este tutorial les voy a enseñar a cómo mejorar el rendimiento y aumentar la velocidad de lo que es google chrome pero google chrome es un navegador quizás no es el mejor pero es uno de los navegadores que van bastante rápidos en sus dispositivos android es uno de los navegadores que viene por defecto en muchos terminales de muchas marcas y pues vamos a ver en este tutorial cómo aumentar la velocidad que la verdad si funciona bastante genial bueno este es un pequeño tutorial lo vamos a hacer a través de los flags de chrome así que nos vamos a acceder a esta ruta chrome dos puntos doble barra flags y le damos a ir entonces bueno nos aparece aquí atención estos experimentos pueden ser peligrosos así que nos vamos a ir a la siguiente opción a ver si la encuentro yo primero acá y se mencionó a esta opción que dice número máximo de mosaicos del área de interés bueno esto es una opción aquí nos aparece un desplegable aquí tenemos unos ciertos números como 64 128 256 y 512 aquí vamos a asignarle una ram a la inspección funcione bastante bastante más rápido bueno esto lo vamos a hacer pero claro este proceso conlleva que por ejemplo la aplicación consuma un poquito más de batería ya que consume un poquito más de ram y un poquito más de recursos que se quitarán a otras aplicaciones así que bueno básicamente eso le damos a 512 aquí nos aparece los cambios se aplicarán la próxima vez que reinices google chrome le vamos a reiniciar ahora ya se nos reinicia y ya está ya podemos cerrar acá y ahorita pues vamos a comprobar a ver qué tal pues funciona no vamos a hacer acá el blog podemos ver que carga bastante rápido quizás no se podrá apreciar a lo mejor la velocidad que tiene lo que es en la parte aquí del vídeo no pues porque en algunos momentos pues a lo mejor no no se apresa pero en realidad la verdad es que si mejoras un aumento bastante el cual así como pueden ver ahí estoy accediendo al blog estoy haciendo varias varias acciones a la vez la cual carga bastante bastante rápido mucho mejor que antes lo puedo ver en otras aplicaciones en perdón en otras páginas y la verdad funciona bastante genial así que bueno espero que les guste y espero que les funcione bien dejar su like sus comentarios si les ha funcionado para que pues otros más usuarios vean que si funciona y que va bastante genial este pequeño truco así que bueno entonces eso es todo por este vídeo nos vemos en otro próximo vídeo un saludo para todos